y sobre todo, ¿qué información vamos a recibir ahora? Arduamente, concentrados en 2932 centros de votación en todo el... Así es, compañeros, muy buenas noches. Y nosotros nos encontramos ya acá en la zona 9 de la ciudad capital, específicamente en la sede del partido Vamos. Esto luego de que acá se encuentra el presidenciale Alejandro Yamatey, luego de que brindó una conferencia de prensa en un hotel de la zona 10 de la ciudad capital. Ustedes pueden observar precisamente en este momento cómo se encuentra el ambiente acá en este lugar. Tanto simpatizantes como el equipo de campaña de Alejandro Yamatey están esperando ya celebrar junto a él. En estos momentos él se encuentra en el interior de la casa de campaña, el binomio presidencial del partido Vamos y las personas pues ya están acá a la espera de que él salga a brindar una conferencia de prensa. Vamos a realizar un recorrido por este lugar. Ustedes pueden observar que la lluvia no ha sido impedimento para que las personas vengan acá a la casa de campaña del partido Vamos. Vean precisamente acá en el lado de afuera se encuentra instalada una tarima también y se encuentra totalmente cerrado el perímetro de la casa de campaña del partido Vamos, esto derivado a que se encuentran varias personas, como les repito, tanto simpatizantes como también del equipo de Alejandro Yamatey. Hace algunos instantes él brindó una conferencia de prensa en un hotel de la zona 10 de la ciudad capital en donde indicó ya sus primeras impresiones al estar punteando en el segundo lugar y probablemente pues pasar a la segunda vuelta. Es casi ya la medianoche y nosotros aún nos encontramos acá transmitiéndole lo más relevante acerca de estas elecciones 2019. Veamos por acá, precisamente vamos a ingresar. De este otro lado se encuentran más personal del equipo de campaña y también simpatizantes de Alejandro Yamatey, quienes ya están a la espera de que él salga a brindar una conferencia de prensa, esto luego de la conferencia que brindó el Tribunal Supremo Electoral para ya dar sus impresiones de qué es lo que él está pensando en estos instantes, luego de que está punteando en el segundo lugar. Pues este es el ambiente que le podemos transmitir a ustedes desde la zona 9 de la ciudad capital en donde ya se encuentran reunidas varias personas acá en este lugar y por supuesto están siguiendo paso a paso cómo se está desarrollando estas elecciones 2019. Con esta información regreso con ustedes al set principal. Muy buenas noches. Muchas gracias Luisa por traernos esa información. Gracias compañeros, en efecto nos encontramos en el sede de campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza es ubicado en la zona 10 capitalina. Estamos a la espera de que la candidata presidencial de esta organización política, Sandra Torres Casanova, se dirija a la población. Después de que hemos visto en las estadistas que ha compartido el Tribunal Supremo Electoral a través de su cómputo digital de cómo ella lidera las estadísticas sobre el binomio presidencial que lleva la delantera con más del 24% de los votos a nivel nacional. En este lugar se encuentran los colaboradores más cercanos al partido UNE y ellos están a la espera de que la candidata presidencial se dirija a la población. Sin embargo, desde las 18 horas que nos desplegamos en este lugar hemos visto cómo se han preparado tanto con un toldo, con una pantalla electrónica, además de más personas que se han acercado hasta esta sede para recibir a Sandra Torres Casanova. Recordemos que esta persona nació en Melchor de Mencos, Petén. En 1955 se ha desempeñado como una empresaria política y también desde el 14 de enero del 2008 hasta 2011 ella fungió como primera dama de la nación. Además, también actualmente se desempeña como la secretaria general del partido UNE y a lo largo de esta carrera política ella ha promovido programas sociales y todo lo relacionado a cohesión social. Es por eso que nos estamos quedando en este lugar y permaneceremos hasta el momento que Sandra Torres Casanova se arribe a este lugar a pesar de la lluvia que ha caído en la ciudad capital. Esperamos que ella en pocos minutos se arribe a este lugar y que usted tenga los datos e información de primera mano a través de Noticiativa. Muchísimas gracias por esa información. Vemos que a pesar de la lluvia y demás, por supuesto los simpatizantes y demás, el equipo de campaña, los que han trabajado fuertemente, se encuentran en el lugar y en este momento ya cuando estamos hablando más de un 41% y la tendencia va de una manera muy bien, se puede hablar, licenciado, ya de una proyección en la que, por supuesto, los simpatizantes y todos los que han trabajado fuertemente por muchas semanas, pues ya pueden estar celebrando. Por supuesto que falta mucho más. Cuando estamos hablando entre primero y segundo lugar para una segunda vuelta electoral, hay que trabajar muchísimo porque puede haber cualquier tipo de cambio en una segunda vuelta. Esto es correcto, pero es muy previsible precisamente, María René, televidente lo que nosotros estamos viendo. Ya en las dos casas de campaña, tanto del Partido UNE con Sandra Torre como el Partido Vamos con Alejandro Llamatey, los seguidores más cercanos efectivamente están allí para celebrar. Podemos llamarle de esa manera el hecho de que se vayan oficializando ya los datos que los ubican prácticamente, según esto, que es ya más que una tendencia en una segunda vuelta electoral. Por supuesto que ahora les toca un trabajo todavía bastante arduo porque, como bien lo decía Luis Pellecer, será hasta el domingo 11 de agosto cuando se celebre esa segunda vuelta electoral. Mientras tanto, ellos tendrán que hacer su recorrido siempre por los lugares y las partes del país que así lo consideren y todavía lograr convencer a esos votantes para que se decida el guatemalteco cuál de las dos puede ser la opción para el próximo presidente o presidenta de Guatemala. Luis Pellecer, tenemos más datos, ¿verdad? Así es, ya que estamos llegando a las 11 de la noche con 56, estamos a 4 de cumplir 18 horas de transmisión, pues tenemos aquí datos actualizados. Vean ustedes lo de Sandra Torres, pues va por un 24.18%. Cambió lo de Alejandro Yamatei, aquí tenemos un 15%. Dice a Julio, aquí tenemos a Edmond Goulet, con un 12.11% que también bajó. Telma Cabrera, 10.13. Así es, Telma Cabrera se mantiene exactamente igual con ese 10.13. ¡Gracias!